Este es el dilema del éxito, la paradoja profesional del éxito. Ya no tienes ni idea qué hacer, cómo encontrar ese equilibrio entre tu vida personal y entre tu vida profesional. Tú sientes que la vida va a mil, las llamadas telefónicas, todos los deberes que tú tienes que hacer, a lo que te has comprometido, los objetivos profesionales, los objetivos empresariales y demás. Si ganas buen dinero, ok, ganas buen dinero, tienes varias fuentes de ingreso o quizás tienes varios trabajos. Sin embargo, no tienes tiempo para hacer las cosas que te llenan, las cosas que a ti te hacen sentir libre, las cosas que a ti te apasiona hacer. Y pareciera que entonces estuvieras atrapado en un capítulo de Black Mirror. Mi nombre es Camila Tierra Adentro y junto con Andrés nos dedicamos a entrenar a las personas para que logren tener ese beneficio y ese equilibrio a nivel profesional y a nivel personal y emocional con nuestra maravillosa metodología PEAR en este programa Reprogramate y que por supuesto te lo voy a recomendar porque aquí vas a encontrar esa esencia, es realmente lo que tú eres y a disfrutar más de ti. En los entrenamientos escuchamos muchísimas veces esta historia, muchas veces esta misma historia. No tengo tiempo para mí y en cuanto más tengo metas, objetivos y los logros y el propósito, logro estos resultados, pareciera que no terminara y no tuviera tiempo para mí ni para mi familia y que todas estas cosas pasan a segundo plano porque solo importa el éxito, el éxito y seguir avanzando y seguir escalando en este éxito profesional. Aunque mi carrera profesional tenga éxito, el dinero fluya para mí, quizás no tengo tiempo para disfrutar de esos espacios que me encantarían disfrutar. Y te hago la siguiente pregunta, ¿este es el precio de tu éxito? ¿Tener que sacrificar tu propia felicidad? ¿Vale la vida tener que sostener este ritmo de vida para ti ahora? Aquí vale la vida identificar nosotros cómo podemos iniciar a entrenar nuestra mente y ponerle límites a esto. Pero necesito que tú te comprometas para que estas herramientas que yo te voy a entregar, que son cuatro sencillos pasos, logren tener ese efecto en tu vida, ese efecto en ti. ¿Vale? Por favor, comprometete conmigo y déjame en los comentarios si Camila voy a hacer esta herramienta paso a paso y me encantaría saber y conocer los resultados que vas a obtener con esto. ¿Listo? Entonces, arrancamos con este tema. Nosotros debemos poner límites en nuestras cuatro áreas maestras. En los videos anteriores te he comentado que una de las herramientas, uno de los hacks que nosotros entregamos en los entrenamientos de cómo tú puedes iniciar a tener este equilibrio mental, profesional, a nivel emocional, es simple y sencillamente evaluando las cuatro áreas maestras de nuestra vida. Ya que tú sabes y conoces cómo es tu estado actual en estas cuatro áreas maestras de tu vida, pues vamos a iniciar a poner límites. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer los objetivos personales y objetivos profesionales. Sin embargo, vamos a priorizar ahora mismo estos objetivos personales. ¿Sí? ¿Correcto? Los objetivos profesionales. Entonces, primero, ¿cuáles son exactamente esos objetivos a nivel de relaciones, amor, dinero, familia, salud? Te vas a poner un objetivo supremamente claro, pero tiene que estar motivado, es decir, oiga, de verdad, ¿esto que yo voy a hacer me llena el alma? Ejemplo. A mí me encantaría tener un espacio para mí. Quiero irme a tomar un café, relajarme, de pronto leer un buen libro y simplemente estar ahí. Disfrutar, observar de las personas que entran y salen o sencillamente estar presente para mí. Quiero tener un tiempo para mí. Entonces, este tiempo, ¿cuándo lo voy a designar? Ejemplo, lo voy a designar, puede ser todos los domingos de tres a cuatro y media de la tarde y ese espacio es mío y es sagrado para mí. Eso es un ejemplo, pero tú puedes revisar qué es lo que tú disfrutas en esos espacios tú con tú. Por ejemplo, también puede ser un espacio de, venga, me encantaría sacar un espacio para disfrutar y hacer ejercicio. Me encantaría, me encantaría hacerlo. Entonces, te vas a proponer este objetivo, un horario específico, día específico y lo vas a cumplir y ese va a ser tu límite. ¿Listos? Dos, esos mismos límites le vas a poner, es muy necesario poner un día y una hora en específico. Ejemplo, yo trabajo de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde, pero entonces puedo llegar a la casa a las 6 de la noche y de 6 a 7 puedo ir a caminar una hora, puedo ir al gimnasio, puedo irme a tomarme un café. Entonces, te pido por favor que haz claridad en estos 4 objetivos, qué objetivo te vas a poner con respecto a ejemplo, a tu pareja, con tu familia, a priorizar esas cosas, esos hobbies que a ti te gustan. Listo, ese es el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a designar entre esos mismos días un horario específico y te vas a comprometer y lo vas a respetar, porque vamos a empezar a entrenar nuestra mente, a decirle a nuestro sistema reticular activo que ese espacio es importante para ti, para que el trabajo y de pronto todo esto, este éxito profesional no nos consuma nuestra propia vida personal y entonces empecemos a tener esta sensación de que no hicimos nada en nuestra vida, de que sí, trabajo y trabajo, pero no tengo tiempo para mí. Es para empezar a eliminar esa sensación de frustración en nuestra vida, porque yo sí creo algo y es que nosotros nosotros vinimos también aquí a disfrutar, a disfrutar de la vida, de las cosas bonitas, de las cosas simples y sencillas que a veces parecieran no ser importantes como hablar con tu pareja, hablar con tus hijos o irte a tomar un café con un amigo, simple y sencillamente, estar en un espacio tranquilo o tranquila. Punto número 3. Vas a aprender a decir no. Es decir, si tú ya has hecho este plan objetivo, ya tienes el día, el horario específico, vas a aprender a decir no, porque aquí te estás priorizando tú, estás respetándote, estás respetando tu propio espacio, estás respetando tu propia decisión, estás respetando tu bienestar emocional. ¿Y cómo lo vamos a iniciar a hacer? Simple y sencillamente diciendo no. Pasó X actividad diferente a la que tú ya tenías planeado para ti, para tus propios espacios, di no. Créeme que el mundo no se va a caer, el mundo no se va a derrumbar si tú vas a priorizar tu bienestar emocional y tu bienestar personal. ¿Por qué? Te hago la siguiente pregunta. Porque tú sí o sí tienes que cumplirle a los demás, tienes que cumplir en tu trabajo sí o sí, porque tú sabes que hay consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no te cumples a ti mismo, a ti misma? ¿Por qué no eres fiel a ti? Porque como no hay consecuencias quizás monetarias o no hay consecuencias que quizás los demás estén hablando, porque es que como soy yo, pues no pasa nada. Por favor, déjame en los comentarios esta reflexión. Y por último, tres. Ah, no, por último cuatro, perdón. Por último cuatro. Por favor, te pido, te lo ruego, te lo ruego. Trabaja en tu bienestar emocional. Trabaja en tu bienestar emocional. Mira, múltiples estudios científicos han demostrado psicológicamente hablando que las personas que perciben esa sensación de éxito personal, de éxito profesional, lo deben a su coeficiente emocional hasta un 80%. Y el éxito de su vida personal y profesional lo deben hasta en un 20%. Y esto está demostrado ya científicamente. Date la oportunidad de entrenar tus emociones, de entrenar tus prioridades. Entrena ahora mismo tu cerebro, tu sistema reticular activo, que ya en otros videos te he comentado cómo funciona esta maravillosa red neuronal que tiene todo que ver con la creación de realidades, con la creación del rediseño de nuestra vida. Por eso yo te estoy aquí dándoles herramientas para que tú las implementes paso a paso. Entonces vamos a recordar estos cuatro pasos que es una estrategia muy simple. Primero vas a sacar de las cuatro horas maestra, salud, dinero, amor y relaciones, un objetivo específico. Ya te di el ejemplo. Dos, entonces durante la semana vas a organizar un día y una hora específica y lo vas a respetar. Tres, pase lo que pase, pase lo que pase, en ese día, en ese momento, en esa hora, te vas a priorizar tú. ¿Por qué no nos priorizamos? Porque priorizamos nuestro trabajo, otras actividades y porque somos infieles a nosotros mismos y a nuestras propias decisiones. Ese es el tercero. Di no, por favor, di no. Aprender, aprender, por favor, a decir no. Y lo último. Cuatro, trabajar en nuestras emociones. Trabajar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros ver oportunidades, tomar decisiones con un nivel de conciencia completamente diferente y por eso tú estás aquí. Así que comprometete contigo mismo, contigo misma, porque recuerda que esto es la gran paradoja del éxito profesional. Y entonces, ¿tú qué estás sacrificando? Tu bienestar, tu felicidad personal, tu felicidad emocional. Por favor, da click aquí, ahí, donde dice me gusta para este video, suscríbete a este canal y dale en la campanita y en todas las notificaciones. Me encantaría saber y conocer estas herramientas, cómo están ayudando a que tengas ese éxito profesional, pero también un bienestar emocional, porque sí se puede tener todo, señores. Sí se puede. Sin embargo, hay estrategias que ustedes pueden utilizar para que fluyan, 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 fluyan con esto tan bonito y tan maravilloso que es la vida. Por favor, suscríbete y comparte este video si tú crees que le puede también ayudar y servir a alguien más. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.